Mientras a Osoros se nos dice que somos delincuentes, que somos comunistas. Mientras a Osoros se nos dice que somos delincuentes, que somos comunistas. Mientras a Osoros se nos dice que somos delincuentes, que somos comunistas. Mientras a Osoros se nos dice que somos delincuentes, que somos comunistas. Mientras a Osoros se nos dice que somos delincuentes, que somos comunistas. Mientras a Osoros se nos dice que somos delincuentes, que somos comunistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!